¡Hola amigos y amigas nudes a mi canal Galaxia! Bueno, el día de hoy voy a hacer un reto que se llama el reto de la risa Bueno, este reto consiste en que yo voy a ver algunos videos chistosos y no me tengo que reír Cosa muy difícil para mi porque yo me río por todo Gracias, creo que en este reto voy a perder Comencemos Comencemos Eso no me da risa Ok, ya está ¡Suscríbete! pero ahora mismo no puedo ah 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 Shake that ass of me Shake that ass of me Come on, girl Shake that ass of me 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 Le da vedo su sombra ¡Ay, ese sombra! Voy a tocar esto Perro versus gato ¡Guritito! La historia de este perro Me ha conmovido Y quiero Que no haya más burina en los perros Pobres Pobrecito Ok, vamos a ver otro video Chocitos ¿Por qué se me hicieron de 1 o 2? Ok No, 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 no Pobrecito No, 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 no. No, no, I'm not sure if it's worth it for the video. Thanks. Awww. 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 Es un experto. voy a dejar los gatos siempre caen de pie ok vamos a ver otro creo que vamos a ir viendo tres voy a ver tres videos en este y ya les toca a los perros dice perros para morirse de la risa ok esto no es para morirse de la risa es para morirse de ternura les molesta mucho de eso hold on come on boy nada de esto es eso es que es muy educado este va a ser de jay bueno es de jay no 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a dejar el video hasta acá Creo que perdí Es que estaban demasiado chistosos Habían algo, ¿no? Pero creo que me dan más risa los gatos Creo Porque son tan tiernos Y nos vemos en el próximo video Recuerden que subo videos todos los lunes Aunque sea el peor día de todos Pero subo videos todos los lunes ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!